Música Muy buena noche familia cordobesa reunida frente al televisor Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a la segunda de la semana Una de las noches más frías del año sin lugar a dudas Así que está hermoso para quedarse ahí frente al televisor calentito Y disfrutar de esta hora, de lo que tenemos de aquí en adelante Vamos a hablar de la impresión 3D Impresión de piezas 3D pero aplicadas en áreas de la vida que no te imaginás No nos imaginábamos nosotros que esto podía llegar a suceder Pero está ocurriendo Y ya te lo vamos a contar de qué se trata, quiénes vienen Y hasta qué podemos llegar a imprimir con estas nuevas impresoras de piezas en 3D Atención con eso que está realmente muy bueno Invitados como siempre a quedarse ahí del otro lado Nos siguen en arroba canal 10 CBA en Instagram Arroba canal 10 CBA en Twitter Son nuestras cuentas oficiales Pueden comunicarse con nosotros con el hashtag numeral 5 noches 5 con número y el numeral adelante siempre Tenemos música en vivo, tenemos una hermosa noche por delante Invitados a nuestro living ya esperan Luciano, Cris, Afuli y Coti Orlando ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches Bien, muy bien, excelente Bueno, impresión 3D es la noche de hoy Sí, así estamos, impresionados Sí, realmente, realmente Y como vos dijiste en distintas aristas de la vida que no te lo imaginás Una impresión de un órgano del cuerpo Es más, en la mesa vamos a tener un corazón ¿En serio? ¿Un corazón impreso en 3D? Exactamente Un modelo impreso de plástico para que los médicos también puedan trabajar sobre esa impresión Y ver realmente como es igual el órgano para poder después aplicarlo en la operación directamente Sin embargo, Adi nos va a contar también que es quien viene en nombre de LifeSea ¿Cómo está avanzando también en otros emprendimientos relacionados a mejorar la forma de vida, la calidad de vida de los seres humanos? Lo empezamos a ver y a buscar y lo tenemos en todos los ámbitos Digo, desde la biomedicina hasta construir una casa Digo, hay de todo y para todos y está buenísimo Digo, porque es una tecnología que va creciendo y día a día también nos vamos dando cuenta que hasta esta mesa se puede imprimir Todo se puede imprimir Totalmente y es una, justamente, una de las grandes promesas de trabajo del futuro es el diseño Porque imagínate que vos en tu casa ya te vas a poder imprimir la taza o tu remera o la mesa con el formato que vos quieras Y el diseño es lo que realmente va a empezar a cobrar valor Espectacular realmente Bueno, otro de los emprendimientos es una casa Una casa, nos va a estar visitando José Luperi Que empieza a construir casas con 3D Básicamente implica hacer un diseño a través de un software Una carga de ese software y después te imprimen la casa Tal cual como vos la estás soñando y como vos la dibujás en papel ¿Te imaginaste? Hermoso, hermoso Bueno, esto podría dar curso al auto que diseñó Mero Simpson, por ejemplo Por ejemplo O el auto del futuro El auto del futuro también, claro Pero bueno, también está Irene Presti nos visita que viene haciendo un camino largo también Con los diseños de ropa también, impresión 3D y además una diplomatura Sí, Irene es una referente en impresión 3D en Argentina De hecho fue la presidenta y una de las fundadoras de la Cámara Argentina de Impresión 3D Entonces nos trae mucha información acerca de todo lo que se está avanzando en Argentina A nivel de esta tecnología Claro, y además capacitación, ¿no? Que es lo que hoy en día está faltando en cuanto a esto O de a poco lo vamos conociendo porque van en paralelo la capacitación con la puesta en marcha Y lo bueno es que son capacitaciones, uno diría, súper complejas Y no, hay capacitaciones para los niños hasta para los más adultos Digamos, todos pueden empezar a introducirse en esta tecnología Pensá en tu bebé Sí, el día de mañana se va a imprimir sus propios juguetes, ¿no? Para que ahorren los padres Bueno, está nuestro amigo músico ahí también Se pueden imprimir instrumentos, se puede imprimir de todo Así que vayan anotándose en la fila también porque hay para todos Bueno, emprendedores del rubro Impresión 3D en esta noche Una noche en la que nos vamos a sorprender y mucho Y es lo que decía Coti, vamos a quedar realmente impresionados, ¿no? Porque no queda otra O querés armarte tu impresora 3D en casa, por ejemplo También, porque ojo, para imprimir 3D necesitas una impresora 3D Y toda la tecnología que esto lleva Conocí el caso de una persona, por ejemplo, que imprimió una prótesis de brazo para su hijo Armó la impresora y después diseñó e imprimió Fue una locura realmente Y contaba la historia y lo veía Y decís, bueno, ya está, ya lo podemos hacer al alcance de cada uno de nosotros, ¿no? Que eso realmente está muy bueno Bueno, vamos a escuchar música, abrimos el programa Y a la vuelta ya vamos a estar en la mesa con todos nuestros invitados Él es el batero de Fly Fly Caroline Una gran banda Hoy viene como solista, pero atención porque te vamos a estar contando De una gran fecha que tienen los Fly Fly Caroline Es Gabriel Merlo Me he despertado pensándote Y en la mañana no sé qué hacer Solo dibujo los momentos compartidos Y en esas marcas descubro el brillo Será la noche tu reflejo, ya lo ves Será la luna que a tu luz la hace crecer Las emociones cambian y así seré Dos manos juntas Y la punta de los pies Libre el mar Libre el sol Libre voz Corazón Me he despertado pensándote Y en la mañana no sé qué hacer Solo dibujo los momentos compartidos Y en esas marcas Y en esas marcas descubro el brillo Será la noche tu reflejo, ya lo ves Será la luna que a tu luz la hace crecer Las emociones cambian y así seré Dos manos juntas Y la punta de los pies Libre el mar Libre el sol 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 ¡Suscríbete al canal! El nuevo Cedal Bomba Argan sin parabenos y con todo el poder del óleo de argán de Marruecos, restaura el brillo, la suavidad y fuerza de tu pelo desde el primer laboratorio.